¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Saludos amigos de Mundo de Palabras! ¡Bienvenidos aquí un jueves más a este subprograma familiar que llega a ustedes gracias a Católica Radio por el 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste! Y a través de todas las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y Mundo de Palabras en Facebook, YouTube y Spotify o en cualquier lugar donde usted escuche su podcast favorito. Me acompaña Gesuán. ¿Cómo estás Gesuán? Hola Carolina, qué bueno estar acá contigo en este programa este jueves especial, ¿verdad? Después de la experiencia del huracán Fiona. Así que todavía no logramos caer en tiempo. No, todavía hay algunos lugares que sabemos que están sin luz, otros sin agua, pero queremos llevar un ratito de alegría y un momento ameno para todos ustedes. Eso es así. La verdad es que estas cosas nos sacan un poco de carrera, ¿no? Y es normal. Y nuestros niños, pues no son la excepción, pasan también por momentos un poco, algo de tensión, ¿verdad? Llevamos algunos años, aquí yo recordando Carolina, hace cinco años estuvimos más o menos, ¿verdad? En esta experiencia con María, así mismo es. Así que llevamos alrededor de cinco años manejando adversidades y pues yo creo que es importante conversarlo, ¿verdad? Y aprovechar este programa para abordarlo porque nuestros niños están ahí, están presentes, están viviendo momentos complejos. Han vivido ya dos huracanes, nosotros estos chiquitos, por ejemplo, ya han vivido dos huracanes, un terremoto y una pandemia. Así que han manejado muchísimas adversidades y yo creo que es importante que abordemos el tema, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez pueden haber muchos papás, maestros, algo preocupados con esta situación. Claro que sí, porque esto les causa mucha ansiedad. Imagínense, es para nosotros los adultos y nos causa mal humor, nos causa ansiedad, estrés. Y somos adultos y pues tenemos nuestras herramientas, nuestra caja de herramientas y podemos manejarlo. Pero nuestros niños, nuestros jóvenes en ocasiones no saben cómo manejar esas emociones. Y para eso, ¿verdad? Hoy vamos a conversar un poco sobre ese tema. Sí, la realidad es que hay estadísticas sorprendentes. Vivimos en pleno siglo XXI, una de las crisis mayores que son de naturaleza emocional. La ansiedad está apoderándose de nuestra población infantil, como se está apoderando de los adultos. Pero cada vez va llegando a los niños más pequeños. Y hay una estadística que me llamó muchísimo la atención, que uno de cada cinco niños maneja ansiedad a niveles altos. Y uno de cada ocho chicos, ¿verdad? Entre cinco y diecinueve años, tienen algún tipo de desorden emocional oficialmente diagnosticado. Y estas son estadísticas alarmantes. Alarmantes fue un porciento, una relación muy alta. Sí, muy alta. Y la realidad es que no basta con tener tecnología o tener técnicas de avanzada para manejar la educación o para manejar terapia. Sino porque estamos manejando una dimensión importante del ser humano, que son las emociones. Y estos desordenes emocionales han crecido en un 48% solamente apenas desde el año 2004. Y en Puerto Rico, pues, ya forma parte de nuestra cotidianidad el manejo de la adversidad, como ya mencionamos al inicio. Y nosotros tenemos que, más allá del cliché o del tema de la resiliencia, de ponernos de pie, de seguir intentándolo, es el manejo en sí de la adversidad, el manejo en sí de la crisis. Ya nosotros llevamos una semana sin servicio de energía eléctrica. Aquellos que nos escuchan transmitimos desde Ponce, en una de las regiones donde menos progreso ha tenido en la parte de energía eléctrica. Y nuestros niños están pasando, unos niños que nacieron con la tecnología, que la electricidad es crucial para ellos. Y bueno, vamos a darnos de cuentos, Carolina, para nosotros también. Sí, para el adulto también. No estamos tan acostumbrados a estar manejando muchas cosas que necesitamos, la electricidad. Pero lo pongo como ejemplo porque ellos están manejando seriamente una serie de adversidades. Y eso impacta la parte emocional. Y yo creo que debemos, más allá de hablar de resiliencia, debemos comenzar a hablar un poco sobre qué podemos hacer para propiciar acciones a que los niños y jóvenes sean más fuertes para manejar la adversidad. Así que, lo primero, yo creo que es momento de dedicarle tiempo individual a cada uno de nuestros hijos. Pero tiempo de calidad. Tiempo de calidad, libre de distracciones. Ahora mismo yo creo que una de las ansiedades más grandes que tenemos al no tener el servicio de energía eléctrica es que tenemos mucho tiempo. Y es como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? A veces, mucha gente me dice el día, se me hace eterno, se me hace largo, porque tan pronto sale el sol, despertamos, ¿verdad? Y cuando se oculta, pues queremos dormir. El día se nos hace bien largo, pero yo creo que es el momento que tenemos que, sin distracciones, dedicarle tiempo a nuestros hijos y comenzar a trabajar la relación. Los niños necesitan que se nutra a nivel emocional. Y somos nosotros los padres, somos nosotros los maestros, los educadores, que le proporcionamos ese alimento emocional. Y obviamente modelamos una serie de cosas. Así que yo creo que el primer consejo que debemos reflexionar es, ¿qué ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros hijos en el manejo de la adversidad? Correcto, porque así como nosotros hablamos de que cuando queremos fomentar la lectura, el niño necesita un buen modelo en casa de alguien que le gusta leer, lo mismo sucede con las emociones. Si el niño lo que ve en su hogar son adultos que no pueden manejar bien sus emociones, no dialogan correctamente sus emociones, pues el niño tampoco lo va a hacer. Así que cuando hablamos de sentarse y dedicarle tiempo de calidad con sus hijos, ¿a qué nos referimos? Que aproveche cualquier momento del día, mientras lo bañan, toman alimentos, se visten, aprenda a escuchar a su hijo y que su hijo también aprenda a escucharlo a usted. Que expresen lo que se siente, que entiendan que no está mal sentirse con estrés, no está mal sentirse con ansiedad. Pues entonces, ya que identificaste que te sientes así, ¿qué vas a hacer al respecto? Sí. ¿Cómo lo podemos manejar? Sí, que muchas veces reprimimos. Somos nosotros mismos y no sabemos canalizar nuestras emociones. Y yo creo que es importante que las expresemos, las canalicemos, las manejemos. Nos sentimos tristes, pues vamos a sentirnos, vamos a enfrentarnos, vamos a dialogarnos. Que no los verbalicen. Nuestros niños muchas veces los vemos tristes, los vemos ansiosos. Obviamente su rutina cambia totalmente. Sí, cambia totalmente. A nosotros nos ha cambiado totalmente por una semana completa. Y ojalá, ¿verdad? Y se restablezca todo esto pronto. Pero la realidad es que nosotros tenemos que comenzar a dialogarlo. Y un tema y un concepto importante que descubrimos haciendo, reflexionando un poco sobre este tema del programa de hoy, es lo que es tener suficiente vocabulario, lenguaje emocional, para expresar lo que sentimos. Muchas veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Cómo identificar esa emoción. Cómo identificarlo. Y yo creo que eso es importante. ¿Y cómo se aprende eso? Ejecutándolo, ¿verdad? Describiendo lo que siento sin ser, sin cohibirse, ¿no? Sin ser, reprimir ese sentimiento. Así que es bien importante que exista y expandir nuestro vocabulario emocional. Claro que sí. Y eso es verdad a nivel emocional, psicológico. Pero entonces, en otros aspectos, ¿qué podemos hacer para ir minimizando esa ansiedad? Pues, precisamente, controlar un poco ese acceso a lo que nos provoca ansiedad. Me explico. Nuestros chicos necesitan la electricidad porque quieren ver su tableta, jugar en sus equipos electrónicos. Pues, entonces, vamos a establecer unos horarios, unos límites para que el niño entienda, si puedes jugar con ellos, pero recuerda que tienen que descansar porque hay que rendir la batería. Y eso, lo que pasa es que estamos bajo unas circunstancias que entramos en lo ilimitado. Estamos tan acostumbrados a tener energía que es racional a que nosotros le dedicamos tiempo. Y si estamos consumiendo no la batería del celular. ¿Y a qué le damos prioridad de uso? ¿Y a qué cosa le damos prioridad de uso? Pues, no forma parte de nuestro diario. Y yo creo que debemos potenciar esta adversidad que nos hemos enfrentado y empezar a crear nuevos hábitos. Autodisciplinarnos, ponernos controles y ponerle controles a nuestros niños. Porque la realidad es que nos damos cuenta cuando pasa todas estas situaciones. En mucho tiempo que están conectados los aparatos, en mucho tiempo que le dedican a ciertas cosas que cuando no están, vamos a decirlo, y va a sonar un poco dramático. Pero es la realidad. Se convierte en una adicción. Sí, es prácticamente su droga, su vicio. Sí, entonces, desde esa perspectiva hay que entenderlo. Porque nos pasa a nosotros. Yo creo que todos pasamos por el proceso de que nos quedamos sin conexión en el celular y nos entra una cosa bien mala, ¿verdad? Como uno dice. Así que es bien importante que tal vez podamos comenzar a estructurar un poco y trabajar la disciplina. Nosotros como padres, como educadores y de nuestros hijos. Y velar mucho lo que es el sueño. Todos estos días que hemos estado sin energía, nos ha trastocado bastante. Ese ritmo. El ritmo del sueño. Porque dormimos más incómodos por el calor o porque usamos abanicos o estamos acostumbrados al aire acondicionado. Y eso puede exacerbar mucho las emociones de nuestros chicos. Así que yo creo que el descanso juega un papel importante. Vele con cuidado las horas de descanso de nuestros chicos. Porque también esto va vinculado a que el cerebro necesita esa desconexión también. Y entonces si están conectados mucho tiempo o expuesto el cerebro a esa luz azul que tanto hablamos ahora. Y ahora sin energía eléctrica más aún el reflejo. Esos reflejos pues. No veo lo iluminado que le queda la cara a uno. El cerebro se queda activado. Y entonces no le da tiempo de guardar en memoria lo que hizo el aprendizaje de ese día. Y por tanto también entonces eso se ve reflejado en la personalidad. Y en cómo nuestros niños y nosotros mismos como adultos vamos reaccionando al día a día. Eso es así. Y otro elemento importante también es el ejercicio. Yo creo que es momento de retomar el hábito. No necesitamos electricidad para hacer ejercicio. Sí tenemos un reto con lavar la ropa probablemente. Sí, eso es un poquito. Pero el ejercicio es una excelente actividad para poder manejar la adversidad. Nuestro cerebro es maravilloso. Yo creo que debemos dedicar un programa a eso. Hemos hablado aquí en otras ocasiones sobre el tema. Pero yo creo que es importante reforzarlo. El ejercicio tiene unos beneficios increíbles. Yo creo que puede disminuir mucho nuestros niveles de ansiedad. Liberamos energía. Nos vamos a sentir mejor. Así que eso también es un aspecto bien importante. Vamos a salir a caminar con nuestros chicos. Puede ser la hora tarde. Como uno dice. Sí, en la tardecita. En la tardecita cuando va cayendo el sol. Porque sabemos que hace unos calores terribles en esta época. Pero es bien importante que podamos manejar toda esta adversidad a través del ejercicio. Exacto. Y cuando hablamos de ejercicio no estamos hablando de quizás decir con que vamos a hacer el push-ups. Vamos a hacer el jumping jacks. No, es simplemente caminar. Despejar la mente. Caminar por el vecindario mientras haya luz. Aprovechar de admirar el alrededor. Observar. Yo digo cuando estábamos preparando este contenido nos acompañaba un atardecer hermosísimo. Típico de nuestro otoño boricua que ya comenzó. ¿Verdad? Si no hubiese venido el huracán estuviéramos hablando del otoño que acaba de comenzar. Es una estación muy bonita para nosotros. Así que es bien importante hacer ejercicio. También yo creo que tenemos que trabajar esta parte del agradecimiento. Si bien es cierto que estamos manejando una situación muy compleja, Carolina, la realidad es que dentro de todo somos agradecidos por cosas que sí tenemos y que tenemos vida. Muchos de nosotros tenemos salud. Tenemos ciertos recursos. Yo creo que el momento, a veces uno comienza a apreciar los detalles. La taza de café caliente, la comida caliente. Antes a veces tal vez uno la deja enfriar como uno no pasa tanto trabajo. El desayunar juntos, el almorzar juntos. La pone uno en el microondas y listo. Y como ahora es un pequeño proyecto, pues es un poco complicado poder entender esto. Pero no vamos a posponer esa parte de ser agradecidos. Claro que sí. Y eso también les ayuda a los chicos al desarrollo del análisis crítico, de la reflexión, de esta escritura creativa. ¿Qué otra forma tenemos para nuestros niños distraerse? Vamos a hacer escritura creativa. Que creen cuentos, sus diarios. Y nos reímos porque nuestro chiquito precisamente dice, mamá, yo quiero tener un diario. Y yo, pues está bien, vamos a buscarte una libreta, la primera libreta que encontramos. Y su diario para él es dibujar, él ha ido dibujando lo que ha hecho durante estos últimos días. Y para él ese es un momento como que de reflexión de qué fue lo que hice. Y está un ratito dibujando, a veces lo colorea, a otras veces no. Tenemos que acordarnos de que nosotros, los seres humanos somos de rutina. Y a medida que adoptamos, se nos rompe la rutina, nos desorientamos. Yo creo que es normal y natural que podamos sentir un poco de despiste por donde vamos. Y eso le ayuda, eso le ayuda mucho a ubicarse un poco. ¿Y qué tal que tú me dices, Jesuán, de la canina que nos entra en estos casos? Sí, sí, a pesar de que, wow, sí, la realidad es que yo creo que la ansiedad misma nos provoca, nos desperta el apetito. Yo creo que tenemos que alimentarnos bien porque no todo el mundo reacciona de la misma manera. Algunos les dan cariño, algunos se les quita el apetito, dejan de comer. Así que, tenemos que buscar una dieta balanceada. Que sabemos que es difícil, porque si está sin luz, pues no puedes tener todos los productos que quisieras. Pero dentro de lo que tenemos, tratar de que sea lo más balanceado posible. Controlar la ingesta de azúcares, la ingesta de sodio. Que aunque sabemos que son ricas esas papitas, que son ricas esas salchichitas enlatadas. Pero hay que hacer un balance y sobre todo mantenerse bien hidratado. Bien hidratado con agua, agua a temperatura regular, ¿verdad? A temperatura ambiente, para que así el cuerpo pueda manejar los niveles óptimos. Y no tener después una situación que haya que ir a la sala de urgencias. Claro, pero bueno, vamos a buscar una dieta lo más balanceada dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque es una realidad. Hay un detalle también importante. Nosotros solemos sobreproteger mucho a nuestros chicos. Y es un reto que tenemos, nosotros no queremos que les pase nada. Que les pase nada, ¿no? Pero en estas circunstancias, el sentirse vulnerable es normal y natural. Y creo que es importante que vivan esa experiencia. Por más difícil que es para nosotros como padres, se lo está diciendo un papa. Yo quisiera proteger a mi hijo de absolutamente todo. Yo quisiera ponerlo en una caja de cristal, ¿verdad? Pero la realidad es que todos sabemos que la vida no se trata de lo ideal, ¿no? Van a venir tormentas, van a venir huracanes, van a haber adversidades. Que nuestros tiempos han sido marcados frecuentemente por situaciones difíciles. Tenemos que aprender a manejar esa adversidad. Porque vamos a vivir con ella, ¿verdad? Ahora mismo estamos viviendo el resultado del calentamiento global. Antes tal vez esperamos 20 años en que viniera una tormenta otra vez, como pasó con el huracán María. Ahora esperamos meramente 5 años a que volviera a tocar tierra esa extraña y no muy buena visita. Pero va a ser frecuente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños? De que son cosas que no podemos controlar. Que son cosas que son naturales. Y que dentro de la circunstancia vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Y así los preparamos porque hay que hacerles entender, y también nosotros como adultos, que si vives en Puerto Rico, en el trópico, eso es natural. Se espera que sucedan. Por tanto, no permitamos que se nos vuelva algo esporádico. Algo que pasó una vez y cada vez que viene nos sorprende, nos agarra así. Por sorpresa. Por sorpresa, pues no. No estamos listos. No estamos listos. Vamos a empezar desde ahora. Aprovechemos y dialoguemos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué tú piensas al respecto? Y empiezan esa lluvia de ideas. Planifiquen en familia. Entonces, mira, ya nos pasó esto. ¿Cómo podemos pasar también una próxima? ¿Cómo podemos mejorar para una próxima? En una próxima ocasión, ¿qué haríamos distinto? ¿Qué tú harías distinto? ¿O qué cosas no consideramos? Y nosotros lo hacemos de adultos. Vamos a involucrar a nuestros chiquitos en el proceso porque ellos se van a hacer conscientes. Ellos son muy observadores. Son observadores y a veces hacen unas reflexiones que ni nosotros de adultos se nos hubiera ocurrido. Ni nosotros de adultos se nos hubiese ocurrido. Y yo creo que ciertamente es complejo para ellos. Somos nosotros que hemos vivido. Y nos disculpan que repitamos tanto esto. Pero yo creo que hablar de nuestros niños es hablar de nosotros mismos. De las cosas que nosotros vivimos. De las cosas que nosotros pensamos. Yo creo que estos consejos, Carolina, no son solamente para los niños. Bueno, para los adultos mirando a nuestros niños, sino para nosotros mismos. Yo creo que tenemos que aprender mucho. Y tenemos que aprender a manejar esta adversidad de una manera constructiva. Y seguir aprendiendo. Yo le decía hace unos días a un colega. Yo me siento mejor preparado que para María. Pero me acabo de dar cuenta que hay cosas que podemos mejorar. Eso es así. Así que parte del proceso es ese. Vamos a mirarlo y vamos a estudiarlo. Yo creo que ya repasando un poco, Carolina, de todo esto que hemos hablado. Nuestros niños están fuera de la escuela. Muchos de ellos probablemente este día. Otros van a empezar. Otros van a comenzar. Es un nuevo comienzo. A pesar de que ha pasado solamente una semana. Semana y media del huracán. Pero para nuestros chiquitos, por lo, podemos decirlo, traumático. Que puede representar una situación de esta naturaleza. Debemos mirarlo como un nuevo comienzo. Yo creo que ciertamente en la medida en que nosotros empecemos a mirar como esto, como un momento de familia. Como un momento de reflexión. De volver a nuestra esencia. Y nuestra esencia incluye a nuestros niños. Yo creo que es importante que tengamos ese espacio. Como familia de cuánto, dónde están mis prioridades. Ahora mismo muchos hemos tenido que dejar de trabajar por las circunstancias. Y nos ponemos ansiosos porque tenemos miedo a no tener los recursos para cubrir nuestras responsabilidades. O esto conlleva unos gastos extraordinarios. Tienen que hacer mejoras. Perdimos alimentos en nuestras neveras. Pero, ¿dónde están las prioridades? Como nosotros como familia, ¿qué le estamos dedicando tiempo? ¿Le estamos dedicando tiempo a nuestros niños? Yo creo que, por lo menos yo me llevo eso como una gran enseñanza. Que valoro mucho. Como familia, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro plan para manejar la adversidad? ¿Y de qué manera nosotros vamos a comenzar a construir un sistema resiliente? Ahí sí voy a usar el término. Un nuevo sistema resiliente para manejar estas situaciones que van a ocurrir mucho más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. Así que, Carolina, la realidad es que es bien interesante este tema. Creo que tenemos mucha tela. Sí, podemos seguir hablando de esto un buen rato. Un buen, buen, buen rato. Y definitivamente creo importante que dediquemos tiempo a nuestros niños. Yo creo que es importante. Así que esperamos que todo se encuentre muy bien. Yo creo que todo el mundo esté saludable en su casa, seguro. Así que vamos a irnos a una pausa. Y regresamos. Y regresamos con más de Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Y aquí de regreso a Mundo de Palabras por aquí por Católica Radio. Gracias a la Pontificia Universidad Católica por hacer este espacio posible, ¿verdad? hoy dedicándole este programa a la adversidad nuestros niños necesitan y nosotros como padres necesitamos muchas cosas así que en esta ocasión la realidad es que una de las cosas que más nos ha afectado es que no hay luz y no sabemos que hacer nos desesperamos estamos como locos desesperados y se nos viene un montón de preocupaciones a la mente porque ¿qué hacemos con los niños? ¿qué hacemos con los niños? y en el caso de personas de mayor edad ¿qué hacemos también con esa población? que en ocasiones habemos tres generaciones en una misma casa tres gustos diferentes y pues el diario el vivir tan rápido nos ha hecho quizás olvidar un poco de cómo balancear esa vida y cómo interactuar entre generaciones y algunos se acostumbran más fácil porque ellos vivieron esa experiencia nuestros abuelitos nuestros papás pues tal vez vivieron vivieron sin 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 luz y manejaban una serie de cosas y yo me yo me pregunto nosotros ahora nos nos preparamos vamos viendo el canal del tiempo el pronóstico nos avisan y nos vamos preparando pero y las personas de antes tu mamá tu mamá nuestros abuelos que no había quizás esa esas noticias inmediatas y simplemente les llegó de sopetón el huracán ¿cómo manejaban ellos esa ansiedad? ¿qué hacían ellos? pues simplemente era descansar y darse cuenta de lo que ellos tenían control y de lo que no podían tener control y dentro de lo que pueden tener control nosotros hoy día pues es la forma en que manejamos esta emoción y lo que podemos hacer al respecto así que les traemos algunas sugerencias que muy probable alguno de ustedes ya lo ha puesto en práctica otros quizás no de cómo manejar el tiempo disponible que tenemos ahora sin estarnos jalando los pelos entre todos nosotros ¿verdad? porque sabemos que mucho tiempo libre en ocasiones pues si no lo manejamos bien pues puede causar ciertos encontronazos y qué mejor que el juego vamos a jugar en familia y de juegos sencillos como juegos de mesa ¿cuántos no han sabido decir vamos a jugar el domino saca la mesa el domino saca las briscas saca las cartas vamos a jugar vamos a buscar estos juegos que no necesitan electricidad son de fácil manejo y que todos en algún punto lo han jugado así que eso es un excelente momento para crear lazos entre los miembros de esa familia y pasar un rato chévere hay que tener paciencia también uno de los aspectos porque nuestros niños no estamos es más no somos nosotros y no estamos acostumbrados hasta el tanto tiempo jugando ya juegos de mesa pero acuérdense que estamos construyendo un nuevo hábito así que una una manita ¿verdad? vamos a jugar una mano de de brisca no pretendamos que estemos toda la tarde porque tal vez nos aburre pero yo creo que entre ratito y ratito se puede se puede quedarnos además de que como que uno le va cogiendo el gusto claro que sí y ahí también diferentes juegos hay pero es que yo no tengo juegos de mesa en mi casa pues invénteselo o juegos de antes que no necesitan tanta elaboración como el famoso y el bien conocido veo veo el veo veo vamos a jugar a las adivinanzas a inventarnos esa adivinanza vamos a desarrollar esa creatividad y vamos a crear cuentos uno comienza una parte del cuento el otro lo sigue como objetos que están en la casa con lugares yo recuerdo hace tiempito atrás para una tormenta yo pasé a visitar a mi primo y pues estábamos igual no había mucha luz ni nada y lo que hicimos fue que nos sentamos en la marquesina y era precisamente una tarde de otoño y el cielo se puso entre anaranjado rojo y recuerdo que habían unas nubes grandes que parecían lobos y mi primo y yo empezamos a hacer un cuento de que el cielo se ponía así rojo por una pelea de lobos y como iban peleando empezamos a crear la historia empezamos a crear la historia y nos quedó tan espectacular que el vecinito se asustó pero lo pasamos chévere en ese momento así que son cosas que usted también puede hacer con su familia no y por ejemplo en las noches ahora hay muchas áreas donde no hay mucha contaminación lumínica así que pueden mirar las estrellas ojo si tratar de identificar esas constelaciones yo creo que que despertar ese sentido de ser más observadores yo creo que yo creo que es algo que que bueno es una inversión si afinar nuestros ojos nuestros ojos así a la noche y también que momento más espectacular que compartir historias vamos a sacar esos álbumes fotográficos vamos a buscar esos recuerdos esa memorabilia de cada núcleo familiar y contar las historias de cada foto a veces podemos buscar nuestros álbumes ¿verdad? podemos tener álbum o a muchos guardamos muchísimas fotos en nuestro en nuestro celular ¿verdad? a mi hijo le fascina le pide el celular a la abuela que siempre me encanta estar tomando fotos y lo que quiere es ver y lo que y lo que hace despertar en él son memorias bonitas más allá de la adversidad que estamos viviendo hoy ¿verdad? y es tema de conversación así que es muy importante ¿verdad? retomar ese retomar sacar ese tiempo ¿no? debería decir claro y ya se nos viene encima ya prontito viene por ahí las navidades ya claro y que es lo que nos encanta por lo menos nosotros los puertorriqueños nos encanta hacer antes de navidad bueno hay que limpiar hay que recoger hay que limpiar hay que recoger hay que preparar la casa pues mire vamos a aprovecharlo vamos a ponerlos entre familias a ordenar un poco quizás planificar esa decoración que queremos a veces esos desahogos que uno tiene que darle a los clósetos o al cuarto de nuestros chicos que tienen que dejar ir juguetes así que yo creo que separar un ratito ahora que que tal vez no tenemos energía no tenemos mucho que hacer no tenemos muchos distractores pues podemos separar tiempo para eso también separar precios y así entonces también podemos mencionar y enseñar lo que es el compartir lo que son las donaciones el ser empático con aquellas personas que quizás perdieron mucha mucha ropa por las inundaciones pues de tu ropa que está en buen estado que puedes donar para que otro se beneficie y esa mano de ayuda se lo tenemos que ir enseñando desde pequeños eso es así eso es así también la cocina ahorita hablamos de tener una dieta tener una dieta pero tenemos que ponernos creativos porque no tenemos luz cocinamos acá este el barbecue este así que yo a mí me encanta inventar cosas en la cocina vamos a hacer eso un momento familiar no necesariamente estrictamente lo que es el cocinar tal vez también preparar la mesa recoger la mesa comer antes de que caiga la noche nosotros hemos ya cogido de costumbre este antes de que caiga la noche cenar porque es mucho más fácil ver la color natural y demás tenemos que estar con tanto con tanto desorden verla en la oscuridad así que vamos a vamos a trabajar también con la parte de la cocina en este tiempo a pesar de las limitaciones que sabemos que tenemos claro que sí y seguimos verdad lo importante es distraer al cerebro no estar tan pendiente de lo que nos falta sino ser agradecidos con lo que tenemos claro y esto no significa que no nos moleste la situación o las circunstancias no es cosa inconformista pero bueno para manejar nuestras emociones yo creo que debemos tirar el ancla en el agradecimiento este para poder manejarlo porque probablemente estoy casi seguro que hay gente que está peor que nosotros en este momento que no necesariamente es por el huracán es porque esa es su vida su vida es así no tienen suficiente alimento no tienen energía y a pesar de que de que nosotros aspiramos a algo mejor por las razones que sean no vamos a entrar en detalle en este programa pero la realidad es que nosotros nosotros tenemos que aprender a manejar de que forma de que manera podemos podemos construir a partir de ese anclaje de el agradecimiento también las actividades artísticas Carolina pintar dibujar las plasticinas plasticinas tan importante que son y aliados para ese desarrollo motor fino vamos a jugar con las plasticinas vamos a pintar vamos a sacar las tizas y pintar en la acera vamos a dar ese espacio libre a la creatividad vamos a cantar vamos a inventarnos canciones y quizás pues aquí ya va a salir un poco la maestra que vive en mí y que soy pero también esto es un buen momento para reforzar esas materias no le estamos pidiendo no le estamos sugiriendo que den una clase pero que bueno que después de la pandemia todos los papás nos convertimos en un maestro un poco pero reforzar esas destrezas de español vocabulario lectura en matemáticas sumas restas a través del juego tal vez algo que presenta cierta dificultad pues darle la vuelta ¿no? y buscar una manera un poco más dinámica de hacerlo si a su hijo por ejemplo se le costaba un poco el tema o la destreza de las monedas pues vamos a jugar al supermercado con lo que tenemos en casa vamos a jugar yo creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos y por último y no menos importante dedicar tiempo a nuestras mascotas son nuestra compañía ¿verdad? ellos pasan mucho tiempo solitos y ahora que tal vez estamos un poco más tiempo en la casa o el tiempo que estamos en la casa no tenemos tantos distractores o no salimos tanto pues podemos interactuar podemos jugar con ellos podemos hacer alguna actividad con ellos sacarlos a pasear este cualquier cosa estar más pendiente de su alimentación a jugar con ellos yo creo que es importante que nosotros le dediquemos tiempo también a nuestras mascotas así que y eso es un refugio emocional súper importante luego vamos a hablar en otro programa sobre la mascota así que bueno Carolina el tiempo no nos da para más nosotros los vamos a dejar con unos cuentos que Titi Angie nos dejó para ustedes porque no puede el mundo de palabras no puede estar sin cuentos así que Titi Angie nos dejó dos cuentos que queremos compartir pero nosotros de esta manera nos despedimos pero regresamos el próximo jueves con otro programa más del mundo de palabras un agradecimiento bien especial a todas las personas que han hecho posible que este programa llegue a ustedes especialmente a la Pontificia Universidad Católica que nos pueden encontrar a través de todas las plataformas y las redes sociales tanto de la Pontificia Universidad Católica como del mundo de palabras y no quiero dejar escapar Carolina aprovechar este espacio para dar un agradecimiento a esos voluntarios a los rescatistas a todo ese equipo de trabajo de los diversos municipios que están dando la milla extra porque estemos bien y estemos seguros así que un abrazo es momento de solidaridad vamos a abrazarnos y vamos a querernos mucho así mismo así que muchas gracias a todos ustedes voluntarios policías enfermeros paramédicos todos los que están haciendo posible para que Puerto Rico vuelva a brillar lo hermoso que es su gente así que será hasta el próximo jueves en otro programa más de Mundo de Palabras será hasta la próxima hasta la próxima portarse bien es la razón de ser con Titiangui lo vas a aprender amiguitos el cuento el cuento que les tengo hoy es del libro cuentos y reflexiones de María Inés Casalá y Juan Carlos Pizano y se titula Historia en el Circo Hace algunos años cuando todavía no había televisión aunque ustedes no lo crean hubo un tiempo en que no había televisión y la gente sobrevivía igual lo mejor que le podía pasar a los chicos era que un circo llegara a la ciudad o al pueblo donde habitaban se armaba un gran revuelo y la gente salía a la calle para ver la caravana de carretas con los acróbatas los malabaristas y los animales miles de colores llenaban las calles y se escuchaba mucha música y carcajadas sin embargo los circos en general tienen una vida que no se puede descubrir a través de lo que ocurre en el escenario los que trabajan en la compañía comparten muchas horas juntos y como suele ocurrir en las familias aunque se quieran mucho las peleas surgen bastante a menudo en uno de esos circos que iban por los pueblos había un payaso llamado Fermín que había sido abandonado por sus padres y lo habían cuidado desde que era muy chico Fermín en esa suerte de familia inmensa aprendió a hacer reír y a practicar algunas acrobacias y malabares también se ocupaba de los animales del armado de las carpas y de los materiales que se iban a utilizar desde que se levantaba antes de que saliera el sol hasta que se acostaba el último del elenco dedicaba todo su esfuerzo para que las cosas salieran lo mejor posible Fermín no era el payaso más importante del grupo recibía las bromas y alguna que otra torta en la cara su nombre no aparecía ni siquiera en la presentación porque su número se anunciaba como Tito y sus payasos cierta vez al llegar a una gran ciudad se enteraron de que ya había otro circo instalado en una de las plazas y aunque era una localidad con muchos habitantes y podían ofrecer su espectáculo dos y hasta tres circos al mismo tiempo resultó que ambos tenían exactamente el mismo nombre como el otro circo había llegado primero y era más grande el que tuvo que cambiar el nombre fue el circo de Fermín para solucionar este problema se reunieron en el carromato principal debían encontrar rápidamente un nuevo nombre para el circo al rato se armó una gran discusión porque cada uno había hecho una propuesta y nadie quería ceder cada vez discutían en forma más violenta hasta que entró Fermín con un carrito sobre el que traía unos vasos bebidas y empanadillas recién hechas les preparé algo como estaban tardando un poco pensé que iban a tener ganas de tomar algo ¿qué les parece? no se ponen de acuerdo ¿por qué no hacen una votación? dijo mientras servía las empanadillas se hizo un gran silencio y todos lo miraron el mago tomó su sombrero escribió un papelito lo metió adentro y comenzó a pasarlo después se acercó a Fermín y le ayudó a servir la bebida el sombrero fue pasando de mano en mano y una vez que todos hubieron votado el presentador tomó el sombrero y fue sacando los votos uno por uno a medida que los leía los colocaba en una pila para hacer el recuento curiosamente todos los papelitos que iban colocando tenían un solo nombre cuando terminó el recuento en medio de una gran expectativa anunció bienvenidos al circo fabuloso Fermín y el aplauso fue el más grande que se escuchó en el circo en las últimas temporadas amiguitos que interesante este cuento verdad sobre como a veces entre la misma familia hay sus peleas pero también hay unas decisiones muy importantes y en este caso el querido Fermín con su trabajo sencillo pudo hacer el ejemplo de unión espero que les haya gustado el cuento de el circo la historia del circo portarse bien es la razón de ser con titiangui lo vas a aprender amiguitos ahora les tengo un cuento de unos libritos muy buenos que se llaman cuentos rápidos para trabajar con valores de maría inés casalá y juan carlos pisano y en esta ocasión les voy a leer uno que se llama raíces profundas y quisiera dedicárselo a todos los padres y madres de corazón ¿saben quiénes son esos? aquellos padres y aquellas madres que adoptan porque resulta que aunque este relato ¿verdad? no es una historia exactamente igual a lo que se describe en un tiempo en algunos países de latinoamérica surgió el problema de niños abandonados por la guerra o de niños cuyos padres tuvieron que separarse y por eso es que se llama raíces profundas los padres de Pablo le explicaron siendo él muy pequeñito que ellos lo habían adoptado cuando tenía apenas un mes de nacido no era un caso sencillo porque Pablo no había llegado a ellos por abandono de una mujer que lo tuvo sino debido a otras circunstancias ellos no lo sabían pero los padres habían sido desaparecidos en la guerra y así Pablo cayó en manos de una familia que al día siguiente de llevárselo a su casa decidieron que no querían quedarse con el niño Clara y Francisco trabajaban en aquella casa ella era empleada y él se ocupaba del mantenimiento general y del jardín al enterarse de que sus amos no querían quedarse con el bebé y desconociendo su procedencia para evitar que lo mandaran a un orfanato pidieron que les permitieran hacerse cargo de él los dueños no tuvieron inconvenientes pero pusieron una condición que se fueran de allí dejando su trabajo así que Clara y Francisco tomaron la decisión que les pareció correcta no era fácil con más de 30 años de edad empezar de nuevo y salir a buscar casa y trabajo sin embargo eligieron adoptar al bebé consiguieron una casita en una barriada muy humilde y cerca de la ciudad y emprendieron una nueva vida Pablo se crió en un ambiente de amor familiar inigualable y sus padres del corazón le fueron explicando poco a poco y de acuerdo con sus posibilidades que lo habían adoptado a los pocos días de nacido pasado unos cuantos años y cuando trascendieron públicamente los horrores de la guerra empezaron a sospechar que Pablo podía ser hijo de unos desaparecidos se pusieron a dar cabos sueltos algunas conversaciones escuchadas al pasar en aquella casa donde habían trabajado la forma sorpresiva en que habían aparecido Pablo y las amistades que tenían sus patrones convencido de que no es posible que esté sanamente sin tener en claro la propia identidad decidieron averiguar Clara y Francisco sin más elementos que su inquietud y la propia historia concurrieron una tarde en la sede de una agencia fueron recibidos con sincera cordialidad y de inmediato se pusieron a su disposición para recabar más datos el caso conmovió fuertemente al grupo de extraordinarias mujeres que ofrecen su tiempo su afecto y su trabajo por la recuperación de la identidad de sus nietos los resultados no se hicieron esperar todo parecía indicar que Pablo era hijo de una pareja secuestrada en la ciudad estando ella embarazada de casi ocho meses y que había nacido en cautiverio reconstruir el pasado es difícil sin embargo se pusieron en contacto con quienes podían llegar a ser los abuelos de Pablo Clara y Francisco se reunieron con esa familia todavía quebrada por el doble dolor para llegar a una conclusión definitiva y por supuesto hacer la denuncia correspondiente en la justicia contra los apropiadores a esa altura de la investigación Pablo ya había sido informado de todo y se sumó a la búsqueda de certezas acerca de sus padres biológicos hubo análisis de ADN seguimientos del posible itinerario de la pareja secuestrada y del bebé así se llegó a la conclusión esperada Clara y Francisco conocieron la verdadera procedencia de su hijo y Pablo pudo tomar contacto con sus raíces pudo saber de sus padres y de sus ideales de su lucha por una sociedad mejor y de la crueldad de quienes terminaron con sus vidas así lograron cerrar ese capítulo que les permitió recuperar una memoria necesaria y ampliar el horizonte para que Pablo pudiera honrar a su padre a su madre conocer su historia y seguir creciendo a partir de su verdadera identidad con su familia sus abuelos tíos primos y por supuesto con Clara y Francisco así que como les dije este cuento se los dedico a esos padres de corazón que siempre quieren como todo padre lo mejor para sus hijos bendiciones bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao